Hola, 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 hola. Esto va a quedar como una historia dentro de la comunidad. Es primera vez visitado una primera dama a nuestra comunidad. Ella, Burú, en Berán. Ustedes dicen que ustedes están honrados de mi visita. Y tengo que decir que es todo lo contrario. Yo estoy honrada de estar aquí con ustedes. Bueno, me cayó bien. Estoy sola con dos niños. Mi esposo falleció hace ocho meses y de verdad me ha caído muy bien la ayuda. Yo me siento muy contenta por el día de hoy. Quiero regalar una tabla a mi hijo para que la estudie. Con esta tabla voy a estudiar. Muchísimas gracias y con esto me despido diciendo Bia Búa. ¡Gracias!